Hola a todos los amantes de la nutrición y la salud. En este video, vamos a adentrarnos en el mundo de un superalimento poderoso, las nueces. Descubriremos todos los beneficios que estas pequeñas maravillas pueden aportar a tu salud y bienestar. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para mantenerte al día con contenido relacionado con la alimentación y la salud. Y, por supuesto, si te gusta lo que ves, no olvides darle like y compartir este video con tus amigos. Comencemos a explorar el fascinante mundo de las nueces. Las nueces son un alimento altamente nutritivo que ofrece una serie de beneficios para la salud cuando se consumen con moderación como parte de una dieta equilibrada. Nutrientes ricos. Las nueces son una excelente fuente de nutrientes importantes, como ácidos grasos omega-3, proteínas, fibra, vitaminas, como la vitamina E, B6 y ácido fólico, y minerales, como el magnesio, el fósforo y el zinc. Grasas saludables. Las nueces son una de las pocas nueces que son ricas en grasas insaturadas, incluyendo ácidos grasos omega-3. Estas grasas son beneficiosas para la salud del corazón, ya que pueden ayudar a reducir el colesterol LDL, colesterol malo, y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Antioxidantes. Las nueces son ricas en antioxidantes, como polifenoles, que pueden ayudar a combatir el estrés oxidativo y proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres. Control del peso. A pesar de ser calóricas, las nueces pueden ayudar en la gestión del peso cuando se consumen con moderación. La fibra y la proteína en las nueces pueden aumentar la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a reducir el consumo de otros alimentos menos saludables. Mejora la salud cerebral. Los ácidos grasos omega-3 en las nueces son beneficiosos para la salud cerebral. Se ha sugerido que pueden ayudar a mejorar la memoria y la función cognitiva. Regulación del azúcar en sangre. Las nueces tienen un bajo índice glucémico y pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que es beneficioso para las personas con diabetes o en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Reducción del riesgo de enfermedades crónicas. El consumo regular de nueces se ha asociado con un menor riesgo de enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Salud ósea. Las nueces son una buena fuente de minerales como el magnesio y el fósforo, que son importantes para la salud ósea. Propiedades antiinflamatorias. Los antioxidantes y los ácidos grasos saludables presentes en las nueces pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que es beneficioso para la salud general. Mejora de la salud del corazón. Las nueces pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas al mejorar los niveles de colesterol en sangre y reducir la presión arterial. Ácidos grasos omega-3. Las nueces son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, en particular, el ácido alfa-linolénico, ALA. Los omega-3 son conocidos por su capacidad para mejorar la salud de las arterias al reducir la acumulación de placa en las paredes arteriales, lo que puede disminuir el riesgo de aterosclerosis, una enfermedad que obstruye las arterias y puede llevar a enfermedades cardíacas. Antioxidantes. Las nueces contienen antioxidantes como polifenoles y vitamina E, que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. La inflamación crónica es un factor de riesgo importante en el desarrollo de enfermedades cardíacas. Efectos antiagregantes plaquetarios. Algunos componentes de las nueces, como los ácidos grasos y los antioxidantes, pueden tener efectos antiagregantes plaquetarios, lo que significa que pueden ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Los coágulos sanguíneos pueden obstruir las arterias coronarias y causar ataques cardíacos. Minerales y ácidos grasos. Las nueces contienen minerales como el magnesio y el potasio, que pueden ayudar a regular la presión arterial. Además, los ácidos grasos omega-3 en las nueces pueden tener un efecto vasodilatador, lo que significa que pueden relajar los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial. Reducción del riesgo de accidente cerebrovascular. Debido a su capacidad para mejorar la salud cardiovascular, el consumo regular de nueces puede ayudar a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular. Salud de la piel. Los ácidos grasos omega-3 y los antioxidantes en las nueces pueden contribuir a una piel más saludable, al ayudar a combatir el envejecimiento prematuro y mejorar la hidratación de la piel. Ayuda en la gestión del estrés. Algunos componentes de las nueces, como el ácido fólico y el magnesio, pueden tener efectos beneficiosos en la función cerebral y el bienestar emocional, lo que puede ayudar en la gestión del estrés y la ansiedad. Regulación del apetito. Los ácidos grasos omega-3 y los antioxidantes en las nueces pueden ayudar a reducir la inflamación crónica. Que está relacionada con diversas enfermedades crónicas. Mejora de la función cognitiva. El consumo de nueces se ha asociado con una mejor función cognitiva y un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Beneficios para la salud intestinal. Las nueces contienen fibra, que es beneficiosa para la salud del sistema digestivo y puede promover un microbioma intestinal saludable. Apoyo a la salud del sistema inmunológico. Los nutrientes presentes en las nueces, como la vitamina E y el zinc, pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y proteger contra infecciones. Salud del hígado. Las nueces contienen antioxidantes, como el ácido fólico y el resveretrol, que pueden ayudar a proteger el hígado de daños y mejorar su función. También tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ser beneficiosas para personas con enfermedades hepáticas. Mejora de la calidad del sueño. Las nueces son una buena fuente de magnesio, un mineral que desempeña un papel importante en la regulación del sueño. Además, contienen triptófano, un aminoácido precursor de la melatonina, la hormona del sueño. Consumir nueces puede ayudar a conciliar el sueño y mejorar la calidad del descanso. Reducción del riesgo de obesidad. A pesar de su contenido calórico, las nueces pueden promover la pérdida de peso. La combinación de proteínas, grasas saludables y fibra en las nueces aumenta la sensación de saciedad, lo que puede llevar a una menor ingesta de calorías totales. Reducción de la inflamación de las articulaciones. Las nueces contienen ácidos grasos omega-3, que tienen propiedades antiinflamatorias. Consumirlas regularmente puede ayudar a aliviar la inflamación en las articulaciones y puede ser beneficioso para personas con afecciones como la artritis. Beneficios para la salud pulmonar. La ingesta regular de nueces se ha asociado con una mejor función pulmonar y un menor riesgo de enfermedades respiratorias, como el asma. Los antioxidantes y los ácidos grasos en las nueces pueden contribuir a una mayor salud de los pulmones. Efectos anticancerígenos. Los componentes de las nueces, como el ácido elágico y el selenio, han demostrado tener propiedades anticancerígenas en estudios preliminares. Si bien se necesita más investigación, incluir nueces en tu dieta puede ayudar a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Control de la diabetes. Las nueces pueden ser beneficiosas para las personas con diabetes tipo 2. Contienen fibra, proteínas y grasas saludables que ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. Mejora de la salud oral. Las nueces son una fuente de minerales como el fósforo y el magnesio, que son importantes para la salud bucal. Estos minerales ayudan a fortalecer el esmalte dental y las encías, lo que puede contribuir a una boca más saludable. Y así concluye nuestro viaje por el mundo de las nueces. Espero que hayas encontrado esta información valiosa y que te sientas inspirado para incluir más nueces en tu dieta diaria. Si este video te ha sido útil, no dudes en darle like y compartirlo con tus seres queridos. Además, déjanos tus comentarios abajo para compartir tus experiencias con las nueces o para sugerir futuros temas. No olvides suscribirte para mantenerte al tanto de nuestro próximo contenido relacionado con la alimentación y la salud. Gracias por acompañarnos en este viaje nutricional. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!